¡Hola! Muy buenas, vengo a mostraros un efecto que se realiza con tres cartas Tres cartas que se pueden observar claramente en lo alto del tapete, cara arriba Y le voy a pedir a mi espectador, o sea, mi dado, que elija dos cartas que retiraremos Para ello, si sale uno, retiraré la carta de la izquierda Si sale dos, retiraré la carta del centro Si sale tres, retiraré la carta de mi derecha Si sale cuatro, volveremos a retirar la de la primera Si sale cinco, la del centro Y si sale seis, la de la derecha ¿Vale? Es decir, dos números para cada carta Por lo tanto, procedo y le digo a mi espectador ¿Qué carta retiro? Retiraremos un total de dos Me parece que lo he dicho, ¿no? Vale, cinco Pues cinco corresponde a la carta del medio Muy claramente, desplazamos el naipe y lo dejamos ahí Quedan dos, de las cuales dejaremos una La número uno Así que nuestro espectador elige la número uno Esta, claramente Y la dejamos aquí Fíjate en el detalle Que de tres cartas elegidas libremente por un espectador Solo una, la que el espectador dejó Tiene una cruz en lo alto Se puede observar Porque las otras dos No tienen absolutamente nada Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo